Música 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 Dejaron hacer lo grande ahí para más看到 después que nos vienes a ella si se la llevan mítese a ella le hago un pulón para que se lo lleve Música ¡Suscríbete al canal! Vale, traete lo que tú pides. Gracias, ¿verdad? No se quede grande, hay que tenerlo ahí. Sí, escucho. Ven y aguanté de luz en mi rapito. Gracias, cariño, que se quise, se lo ando a un cacho con Remy. No hay nada más. No hay nada más, no hay nada más. ¡Tiene el amigo! Vamos, vamos, ya. Vamos, ya, va, vexta. Vente al tebea, ¿es otra vez a flexta? Vale, volvete bien. Vale, vale. Vente al tebea, ¡¿eh?! Vente al tebea, ven. Vente al tebea, es que me lo digo, todo bien. Gracias.